Las mismas tablas latinoamericanas de cualquier punto de América Latina. Indo-blanquinegros, blanquinegrindios y negrito-blancos. Rubias, verbonas, indios, barburos y negros, lácteos. Todos se quejan. ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiese tanta política! ¡Ah, si en mi país no hubiese militarismo, ni oligarquía, ni chauvinismo, ni burocracia, ni hipocresía, ni clevesía, ni antropofactia! ¡Ah, si en mi país alguien pregúntele dónde soy, yo no respondo lo siguiente. Nací cerca de Cusco, al vivo a Puebla. Me inspira el ron de las Antillas, tanto como es Argentina. Creo en Santa Rosa de Lima y en los lichas de Bahía. Yo no coloreé mi continente y pinté de Abrazin, Jamarillo, Perú, Roma, Bolivia. Yo no tracé líneas territoriales separando al hermano del hermano. Pozo la frente sobre el río Bravo, me afirmo férreo sobre el tabo de hornos. Hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Por las costas de Oriente y Occidente, doscientas millas entro a tan océano. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!